Bueno, vamos a entregar la canción que ustedes escogieron y que tiene que ser decisiva. Esta canción define quién llega o quién no llega a la final. María Fernanda, tu canción es Ángel, de John Secado. Gracias. Perla, la canción que has escogido es Como tu mujer, de Rocío Durca. Te toca hacerla grande. Fabiola, Yo pa' ti no estoy, de Rosana. Valeria, la canción es Aún sin ti, de los hijos de Sánchez. Aún sin ti, mi sueño más bello y profundo en ti. Jackie, para ti la canción Lloran las Rosas, de Cristóbal. Lloran las Rosas, porque no soy... Alex, Huele a Peligro, versión banda. Luis Armando, mi amigo, el Tordillo. Tenemos dos dúos de un trío. María Fernanda, Jackie y Fabiola. Give me more. Luis Armando y Alex. Lo siento por ti, Alex. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Lo que pasó, pasó. Y evidentemente, Perla y Valeria. Una canción de Mika, Love Today. Evidentemente, es un concierto explosivo, es un concierto lleno de sorpresas, es un concierto lleno de retos. Solo hay seis espacios. No hay lugar para siete. La forma como encaren, a partir de este momento, los retos, es lo que va a empezar a definir quién se va y quién se queda.